Buenas noches, esto es Argentina Baila. No soy lo que soy, no soy lo que eres, no soy cuna de oro ni simple Moisés, soy el desamparo del corazón, de aquel que pelea y no tiene voz, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor. Que sueñas, somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, somos tan distintos e iguales, todos somos unos con los demás, la miel hay en río, el cielo y la flor, todos somos unos con los demás, el lobo, el cordero y el mismo Dios, todos somos unos con los demás. Yo soy lo que soy, no soy lo que eres, yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz, soy la mano que te quiere ayudar, no hablo solo de mí, cuando digo que soy, te hablo de ese lugar, donde nace el amor. Que sueñas, somos tan distintos e iguales, somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales, somos tan distintos e iguales, somos el que siente y el que no está, somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales, somos el que siente y 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 el que